Patrocinado por El Paje ¿Qué tal amigos de Tiempo de Comunicaciones? Encontramos en el centro de la ciudad donde estaremos en el operativo de alineadores para los comerciantes o vendedores ambulantes Como podemos observar el operativo de alineadores en todo el cuadro de la ciudad a un sector de 30 centímetros saliendo de su puesto de que se habían salido más de 30 centímetros los comerciantes pues simplemente este operativo en el cual se les está pidiendo de buena manera que regresen a 30 centímetros 30 centímetros que ya estaban establecidos y que no han llevado a cabo ¿Qué está pasando aquí en el centro? Estamos tomando el operativo en el cual se les está comentando a los comerciantes que tienen 30 centímetros de su local y reduciendo en este momento a los comerciantes ¿Ese operativo es constante? ¿Se va a mantener toda la semana o nada más por el día de hoy? Es constante, de hecho tenemos instrucciones que todos los comerciantes deben de acatar las indicaciones del reglamento y en este caso pues estamos realizando el operativo para que todos los comerciantes respeten los alineamientos Como podemos observar por más que quieran los alineadores alinear a esta gente no se quita y se rebasa la línea amarilla con imágenes de José Méndez Rodrigo Bustillo en Tiempo Comunicaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!